Mira, aquí andamos en el Walmart de Durango. Y se me hace casi igual que el de Estados Unidos, porque eso está grande. Los precios casi están más o menos iguales. Pero quiero, para que mires, cómo son los Walmart de acá de México. Los Walmart, sí, Durango. Aquí ando en el Walmart de Durango. Hay muchas cosas igual. Mira, el área de calcetines. El área de los zapatos. Las pantuflas. El área de mujeres. El área de las hieleras. Mira. El área de la ropa. A ver si los precios se... Más o menos son iguales. Lo que sí, yo no vi casi allá en... Walmart de Estados Unidos. Las motitos, mira. Aquí hay motos. Y está grande. Es grande el centro comercial este. Lo quería sacar un video para que miraras. Más o menos igual. Todos los... Cosas acomodaditas. Todo lo que miro aquí, más o menos es... No hay mucho la diferencia. No más quería hacer el video para que lo miraras. Gracias.